Cuando yo mejor me lo pasé, es cuando estaba en el vientrecito de mi mamita Allí estaba contento, también muy calentito, lomo a la Juan Gabriel a su boquetito Una mañana se coló un shabat, mulato y con la cara colorado Y entrando y saliendo se tiró un buen ratito el tío Gashó en la confianza que el tío Coyó Al cambio de los días volvió a llamar al agujero De mediante lloviendo porque traje a un chubasquero Se tiró un buen ratito, por allí humeando Con la pena en el cuello seguramente estaba cantando Hasta que yo el Gashó creo que esté suyo Y así tuvo nueve meses, joder, que joder, tío Capullón Que ese chique flojera aún me está tratando a mí Como yo me acuente no me levanto ni pa' dormir